Un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza. La víctima que deja en la orfandad a cuatro menores se encontraba bebiendo licor al frente de su casa cuando ocurrió el crimen. Se encontraba con amigos bebiendo cerveza tras haber jugado un partido de fulbito. El hombre de 36 años fue asesinado de un disparo en la cabeza frente a su casa en el RIMAC. El hombre identificado como Juan José de la Cruz Ramos era un comerciante ambulante, tenía cuatro hijos. Según sus familiares era un hombre tranquilo que evitaba entrar en problemas. Él venía de jugar sus fulbitos por allá por las Malvinas y acá no se mete con nadie, es una persona tranquila, para que lo hagan esto. Él era comerciante ambulante, fue en el día por diferentes partes, mayormente en el centro. Cuatro hijos, tanque yo, una monita con mi sobrina. Su esposa pidió justicia. Un hombre bueno que trabajaba, con una cargadora, con una salentera. El día no se ha pedido, no se ha pedido nada. La noche tarda pero llega, van a dar un mal desgraciado que ha sido. El hecho ocurrió en la urbanización Balcón de RIMAC. Mientras los peritos recogían la evidencia, la policía recibió una llamada anónima. Le vi una llamada anónima y se está encargando de hacer su trabajo, creo. Ustedes le han explicado cómo se llama el señor, qué bien ha sido, todo. Que le encuentren a la señora, no es, todo se sabe. Al parecer habrían dado el nombre de una de las personas que se encontraba con Juan José. Los efectivos buscaron al sujeto en una casa de la misma calle, pero no lo hallaron.